Dos meses que nos apagó a la venida hasta acá, gracias a todos estos dos sentidas. Una de las cosas que Dios nos mandó, un niño simbólico, un amigo Josué, de su papá, Gerardo y Paola, de las otras escondidas, a la princesa de los bacán, viene también en braza. Vamos a ver lo que hoy es, hoy, el momento musical. Para mi compadre Ricardo Escorpión, ¿cómo le gusta este cumple para la banda de los Solito Simieloco? En mi compadre Simio de Nigos, Lilley, siempre tiene Frasso Mix, Solito Simieloco. Vamos a bailar para las manos, Lilley, Listo. Lilley, Lilley, Lilley. ¡Baila, baila! ¡Con, tarreda, luna! ¡Baila, traiga! ¡Con, tarreda, luna! ¡Renada, luna! ¡A la venida, a la venida! La gente de baile, luce, son chicos. ¡Voy! ¡Ren ko, tarreda, luna! ¡Baila, baila! ¡Vale! ¡Ale Ulises y después de espera! ¡Una palabra! ¡Una máquina de su cora para el canal director! ¡Sabroso! ¡Una victoria! ¡Dale cual vamos a su vivo! ¡La máquina! ¡Ale, blanco! ¡De la pergente de Santa Marta, Soma Diamante! ¡La salud de la mesa de California! ¡De la salud de la mesa! ¡Hace que acaso el rico! ¡Para el pente y blanco, el negro y el jota! ¡Los van a este equipo! ¡Voluz San Lorenzo! ¡Ajá! ¡Esta noche es mi coqueta, mi sonrano, ¡Simavera y el santo canto! ¡Para tener la comida de fiebre! ¡Para tener la comida de fiebre! ¡Voluz San Lorenzo! ¡Y si tu coqueta, mi sonrano! ¡Esta brosa cumia! ¡Vale papá! ¡Para el pecado, el famoso Sibobastino! ¡Ajá! ¡Para tener la comida de fiebre! ¡Ajá! ¡Para tener la comida de fiebre! ¡Y si tu coqueta, mi sonrano, ¡Para tener la comida de fiebre! manejamos, dale papá, ya llegamos, los tres chiflados, arreglamos el, arreglamos los plazuelos hoy y siempre, la pequeña Naomi, a todos los hijos del viejo, el descente de la cumbia, este simonera, hay un buen amigo Armando, Piz, este es Piz, el Pancho Piz, para que te digas la cumbia, dale papá, dale la negra, chuta, que sabrosa cumbia, un saludo con la voz ardilla, mi carina, mi papá con el flor, me da en el noche, y ahí va el tenis y su esposa, me da bailar, 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 para la rey de Adriana y el número 8 es el canal Chibote Juro Pielo para el Junior y para Juan la Chica llegaron los de los zapatos como dice vamos a bailar y directo y preparando a la que se que ya están usando para el lado de Juanita Juanita y brother de Nato Chibote Shakira Herrero, Marquita Chababu y Zaparapa Ritmo Don Hilo Barlet un distante partido de Establa sobre los ojos y 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